Mi nombre es Soledad Gutiérrez y soy comisaria jefe de TVA21 y responsable de contenidos de Stage, la plataforma digital en la que hoy nos encontramos y en la que presentamos nuevas producciones de artistas internacionales en las que buscamos responder o conectar con temáticas y con problemáticas que nos parecen relevantes y que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando ahora mismo, a conectar con nuestro momento. Hoy estamos con la Regina de Miel, una artista española que vive y trabaja en Berlín y con la que hemos estado produciendo una pieza de la que hablaremos en un momento, pero antes me gustaría hablar en términos muy generales de su práctica. Su práctica es una práctica que mezcla formatos, elementos que yo creo que el texto es un punto de partida muy importante, pero es un texto que viene de una investigación y que muchas veces se convierte en ficción para referirse a situaciones muy concretas de la historia, de la civilización, que conecta con una práctica ecofeminista, con el abrirnos nuevas miradas a carencias estructurales de nuestro propio sistema, muy en relación con la naturaleza y muy en relación con los movimientos sociales. Y yo creo que la pieza de la que vamos a hablar hoy, una monodiafida del subsuelo, es una pieza que precisamente recoge de una forma muy especial, recoge todos esos elementos, parte de un poema para convertirse en una canción, en un cante flamenco y nos va a hablar de dos lugares que a priori son inconexos, son lejanos geográficamente, también culturalmente, porque estamos hablando de Isla Decepción en la Antártica y estamos hablando de la cuenca minera de Río Tinto en España, dos lugares que aparentemente no tendrían nada en común, salvo la vida, una vida microscópica, que es una de esas descubrimientos científicos recientes, el poder capturarla, el poder entenderla, el poder acercarse a ella y de lo que nos habla es de intentar establecer relaciones más allá de lo visible. Me gustaría preguntarle a Regina cómo empieza un poco, cuál es el viaje de Río Tinto a Isla Decepción, de Isla Decepción a Río Tinto y a partir de ahí iré empezando a desmanar esta pieza musical, poema, diario de viaje o de vida casi. Hola Soledad, bueno pues a ver, en realidad esto tiene un periplo largo, pero bueno como como largos son casi todos mis procesos y lentos también y bueno parte de un hallazgo muy azaroso realmente, yo estaba una tarde en la cocina de mi casa mirando mapas, que es una cosa que me gusta mucho y encontré una isla en la Antártida que se llama Decepción y inmediatamente pensé esto es para mí. No sé por qué, pero pensé que tenía que hacer algo con ello, entonces me puse inmediatamente a averiguar qué pasaba en este lugar. Ya llevaba un tiempo también como preocupada y obsesionada con estas formas de vida extremófilas y resulta que en este lugar se dan investigaciones desde hace ya un par de décadas por parte del centro de astrobiología que hay en Madrid, en la base militar de Torrejón de Ardoz. Entonces, bueno por ahí encontré una vía para ponerme en contacto con estos científicos y ellos la verdad que muy amablemente me acogieron teniendo en cuenta que las relaciones entre científicos y artistas a veces friccionan, es muy interesante esa fricción pero que a veces no es tan sencillo entrar, trabajar con ellos y sobre todo empezar una conversación. En esos días yo tuve oportunidad de entrevistar pensando en un posible guión, en por lo menos tener un acceso directo a esa clase de información que aparece de manera divulgativa pero que cuando ellos te lo cuentan entras de verdad, como que caes en la cuenta realmente del valor que tiene y de la trascendencia que tiene en cuanto a que son equipos científicos que ya rehuyen la especialización, que son multidisciplinares, que contemplan la aporía y que tienen un trasfondo filosófico muy importante porque están intentando de darle respuesta a esa gran pregunta de la humanidad que es la vida. Entonces bueno, yo recuerdo que en esos días como te decía estaba entrevistando a diferentes científicos desde geólogos, biólogos, ingenieros, ellos colaboran con la NASA, entonces desarrollan también instrumental de detección de vida para misiones en Marte por ejemplo y ya solamente me faltaba el director del grupo de investigación Víctor Parro y a base de insistir conseguí hablar con él y bueno y en el despacho en el que él me recibió había otra persona que estaba detrás de un periódico y que subía y bajaba a la vista de vez en cuando atento a la conversación y cuando terminó la conversación me pidió que me quedara cinco minutos a hablar con él para decirme que era el jefe de las misiones antárticas en España, que aunaba a todos los grupos científicos de investigación para cada año ir a las diferentes bases y que si yo les quería acompañar, que nunca habían acogido a ningún artista en ninguna misión y que le haría mucha ilusión, que en todo caso habían ido periodistas o cineastas para hacer algún tipo de documental, pero que artistas no habían tenido nunca ninguno y así fue como yo para una película, porque en ese momento me surgió la oportunidad y se abrió la puerta a todo el imaginario posible de escribir un guión y desarrollar un proyecto audiovisual, estuve en decepción. Como ya tenía esa digamos obsesión, porque me interesa mucho el traslapo biopolítico que se puede hacer de esas formas de vida tan pequeñas pero tan resistentes a las vidas cotidianas, pues ya estaba un poco empapada de la historia de Río Tinto. Y bueno, pues sí, Río Tinto y decepción son aparentemente dos lugares muy opuestos, pero por un lado les une el que son lugares que albergan formas de vida extremófilas, es decir, que no, que son formas de vida que soportan situaciones muy extremas como temperaturas altísimas o por el contrario bajísimas o aguas ácidas en las que no hay ningún tipo de alimento aparentemente, pero ellos por ejemplo metabolizan los metales que hay en las rocas. Siguen procesos que nosotros no, o sea, los humanos no contemplábamos hasta hace unas cuantas décadas porque mediamos la vida desde nuestros parámetros, desde una perspectiva totalmente antropocéntrica. Ese sería uno de los puntos que les une. Y luego realizando esta investigación, en que yo era testigo, o sea, era consciente de que en Río Tinto se han producido hechos históricos que podemos luego hablar sobre ellos, ¿no? Muy relevantes y de naturaleza muy violenta. Sí que es verdad que en Isla de Excepción pasó algo que, por ejemplo, en la película que yo realicé no contemplé, que bueno, que sí, que tiene también una naturaleza violenta solamente que no es ejercida contra los humanos, ¿no? Sino contra otra especie que son las ballenas, porque al ser una bahía que recogía muy bien de las tormentas, de la climatología de la Antártida, era idónea para establecer una base para procesar toda la cantidad de ballenas que se cazaban durante el siglo XVIII eminentemente, hasta un punto en el que a la isla que la llamaban de excepción, la llamaron la isla roja porque estaba completamente bañada de sangre. El rojo de la sangre, ¿no? Porque también eran ballenas y anteriormente fueron focas, que era también un punto de caza de focas, ¿no? El rojo de la sangre es un poco también el rojo de Río Tinto, ¿no? Que cuenta la leyenda y que luego esto es una de las cosas que tú a través de la investigación ves, habla de Río Tinto, del agua roja por la sangre de todos los mineros y ahí si quieres podemos entrar un poco en esos hechos históricos que marcan Río Tinto, pero que realmente no es rojo de sangre, a pesar de que hace esa conexión tan poética con Isla de Excepción, sino que es rojo extremófilo, ¿no? De las propias bacterias que cambian el lugar del agua. Sí, bueno, la historia de la decepción, la historia ligada a su pasado más, más, más remoto, casi prehistórico, le liga con los orígenes mitológicos de la invención del infierno. O sea, ellos situaban el Hades en Río Tinto, le llamaban Laguna Edebea, Laguna Estigia. Hablaban de los ritos a Écate, a las diosas del inframundo, en esa propia región, porque estaba más allá de las columnas de Hércule y toda la mitología, sobre todo la griega, ¿no? Situaba lo demoníaco, lo monstruoso, por ejemplo, era el hogar también de la medusa. Todo eso se encuentra en esa zona geográfica y, bueno, pues hay muchos testimonios escritos de la época que sitúan Río Tinto como un lugar asociado al infierno porque era ácido, porque era sulfuroso, porque era rojo y era un fenómeno completamente único. Claro, luego con los años, bueno, siempre se explotó. De hecho, está considerada como la mina explotada más antigua de la humanidad, o sea, con una explotación, digamos, como constante. Y claro, se consideró siempre que el color rojo era debido a la explotación minera tan constante, o sea, que se había contaminado el río. Para que luego, de todas maneras, ¿no? Bueno, con los descubrimientos relacionados con astrobiología y con estas bacterias extremófilas, lo que se concluyó fue que realmente lo que sucedía es que estas bacterias, como decía antes, lo que hacen es metabolizar el hierro, el mineral, y que en ese proceso de metabolización lo que se destila es ese color rojo, o sea, que son los procesos biológicos invisibles, ¿no? Que suceden dentro de las propias rocas, lo que tiñe el agua y lo que también la convierte en no apta para según qué tipos de vida, o por ejemplo para ser bebida, o para el regadío, o para otras formas de uso del agua. Y bueno, luego evidentemente, ¿no? Está este hecho, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? El rojo de las aguas lo podemos asociar con una matanza que es un hecho histórico realmente desconocido en la historia de España, pero que yo considero muy significativo porque se remota a los principios de la concienciación, no solamente obrera, sino ecológica. Y como se demuestra en una manifestación que fue la primera de este carácter en la historia en el 1888, el llamado año de los tiros, cómo ambas causas estaban completamente conectadas, o sea, cómo allí los trabajadores de la mina junto con los agricultores salieron a protestar contra la explotación y contra los sistemas de extracción de los minerales tan tóxicos, tan peligrosos, contra las malas condiciones profesionales también, porque también había unas motivaciones económicas, no solamente ecológicas, aunque en aquel momento no le hubieran llamado manifestación ecologista, pero está claro que los eslogans eran menos humos, más agricultura, y lo que sucedió fue que la compañía en connivencia con el gobierno español decidieron matar a los manifestantes y bueno, es un hecho que medio se ocultó, los cadáveres fueron abandonados en las cunetas y muchos familiares también decidieron no continuar con esa protesta y con esa reivindicación y ocultar a sus muertos por miedo a las represalias o a quedarse sin trabajo. De hecho, en esas cifras, repasando la versión oficial, es que murieron 13 personas, los relatos orales son que murieron más de 200 personas, o sea, que realmente fue una masacre. Y otra cosa que conecta realmente con la historia del Estado español es el hecho de que Río Tinto se convierte en un polo obrero, en un polo también anarquista, y de hecho esa represión continúa a lo largo de la historia, hasta la dictadura franquista, y una de las cosas que hablábamos, que también es uno de los temas que se tratarán luego en el podcast, es el hecho de que es una de las fosas comunes más grandes que existen en España fuera de un territorio urbano. Efectivamente, ese movimiento anarquista que se da alrededor de 1888 no queda completamente represaliado, no queda completamente silenciado, sino que tiene una continuidad histórica hasta el punto de ser considerado peligroso para el régimen fascista, para el régimen franquista, y desde luego, o sea, la fosa común más grande en área rural que tenemos en España, se encuentra en toda el área de Río Tinto, en Nerva, bueno, se están encontrando constantemente fosas y todo tiene que ver con que, bueno, que se hizo a propósito, ¿no?, una represión para hacer un escarmiento a esa población que llevaba tanto tiempo de reivindicación obrera. Son historias realmente trágicas. Si pensamos en Río Tinto, si pensamos en Isla de Excepción, si pensamos en esa relación más que humanas. Río Tinto son masacres contra humanos, Isla de Excepción contra los animales, y tú para canalizar, digamos, que muchas veces yo entiendo tu proceso de trabajo que está muy conectado con la escritura y vamos a entrar en cómo tú abordas el texto, ¿no?, casi como un proceso de destilación. Toda esa información, todo ese trabajo que haces de investigación, de hablar con diferentes científicos, con diferentes personas, ¿no?, como de conocer el lugar, se convierte en un texto muchas veces, o que es casi el script de una película, un relato para una serie de acuarelas. Entonces, mi pregunta es un poco, partiendo de esta idea, que también en la propia pieza que presentamos vuelves a hacer referencia a esa tradición clásica al utilizar el nombre de Monodia. Si nos puedes hablar cómo has acompañado, cómo has desarrollado el proceso textual y de conexión entre esas dos lugares, entre esas dos historias, entre esas dos geografías, ¿no?, y también la investigación científica. Pues a mí me interesa mucho, en este caso, por ejemplo, con esta pieza, este formato que al final es oral, o sea, es verdad que parte de un texto, pero queda en la transmisión oral y en la transmisión sonora y que condensa, ¿no?, porque me interesa mucho la cuestión de la transmisión oral. Me parece que es una manera de entender la realidad, que es muy emocional, con lo cual sí sé que parto de investigaciones que son amplias, que son a veces pesadas, que me llevan tiempo, que son muchos datos históricos o eso, o hechos científicos, pero que en ese proceso de destilado y en ese proceso de llevarlo hacia un lugar de narración y condensado, creo que tienen a veces más potencia que si yo, ¿no?, pues diera una conferencia o diera una charla, o sea, es como que me aprovecho un poco del formato artístico para darle una forma diferente a una historia, a un relato que me parece debe ser contado, que ha estado invisibilizado, que por lo que sea no ha circulado y se les otorga una circulación que yo considero muy valiosa, que es, claro, la que procuramos desde el mundo del arte, pues justamente, ¿no?, a diferencia de los mundos más academicistas y luego, pues la cuestión de la monodia, por ejemplo, ¿no?, que es algo que sabemos que viene de la tradición griega. O sea, también me interesa mucho, ¿no?, el análisis de los mitos, como el análisis de las religiones, o el análisis iconográfico, pero más que nada para poder intentar, ¿no?, o sea, o poder aportar mi pequeño grano de arena a la formación de nuevas mitografías que considero muy necesarias para el momento en el que nos encontramos. Y en este caso, ¿no?, la monodia es una pieza textual para ser cantada, para ser cantada con una sola voz, no por un coro, y ahí es donde también tú te embarcas en un viaje, ¿no?, que cuando lo escuchábamos, yo te decía, es experimental, ¿no?, porque es lanzarse al vacío. Y te adentras en esa tradición oral, que no es la tradición oral hablada, sino que es la tradición oral cantada, ¿no?, que es el flamenco, y haces un viaje también por los palos clásicos de la minería, de Huelva, entonces, no sé si en colaboración con una serie de personas que también son fundamentales para entender la pieza. Efectivamente. Bueno, me parecía que era arriesgado desde luego, pero me parecía lo más coherente, realmente, no como intentarlo desde ese lado, y existe una tradición muy bonita alrededor de lo que han sido esta clase de reivindicaciones, hicimos un poco, ¿no?, o un tanto de investigación, antes de comenzar, evidentemente, y nos dimos cuenta que, bueno, lo más certero era intentarlo por el palo del fandango. Encontramos un intérprete muy interesante, que es el cabrero, que tiene un posicionamiento ideológico y que, de hecho, ha estado presente en varias luchas, manifestaciones y expresiones, por ejemplo, ligadas a la cuenca de Río Tinto. Y, bueno, dimos justamente con uno que a mí me pareció precioso, ¿no?, que es un fandango en el que habla una piedra, ¿no?, es la misma piedra en la que tiene una entidad psíquica y de una manera como no directa, pero dándole una vuelta muy interesante a la letra, evidentemente hace un posicionamiento de clase muy fuerte y muy firme, ¿no? Bueno, pues esto fue por un lado y luego por otro lado sí estaba la voluntad como de ligar los dos territorios hablando de cómo no podemos separar las circunstancias, de cómo no podemos aislar los fenómenos que suceden, de cómo no podemos aislar las violencias, de cómo las violencias que se ejercen sobre los cuerpos, se ejercen sobre los cuerpos humanos, se ejercen sobre otras formas de vida, sobre el propio territorio y cómo todo esto es una cadena de violencia una sobre otra que afecta, ¿no?, globalmente. Y esto era de alguna manera el propósito de hacer esa pirueta a priori como tan complicada y luego evidentemente el tema de la monodia, aunque estuviera interpretado por una única voz, pero esa misma voz es como que intenta hablar como por muchas, ¿no? Ella es como una especie como de representante de esas voces que quizás no oímos, ¿no?, o que están invisibilizadas o que están ocultas o que no llegan a nuestro radar, a nuestra frecuencia, pero ella habla un poco como colectivo y de ahí la cuestión de la monodia. Y a la hora de elegir las personas con las que colaborar, ¿el proceso es gente con la que ya has trabajado antes, referencias o, bueno, un poco? Bueno, pues no ha sido muy difícil, por eso yo no me sentía tan insegura a la hora de hacer este experimento, porque Adrián de Alfonso es un músico al que conozco desde que llegué aquí a Berlín y con quien he tenido mucha oportunidad de conversar sobre mi trabajo. Es nuestra primera colaboración, pero no es la primera vez que tenemos conversaciones, sabemos que compartimos mucho imaginario y, bueno, existe un conocimiento mutuo, profundo, intenso, de amistad a lo largo del tiempo. Y luego también pasa una cosa bastante parecida con Víctor Herrero, no somos amigos desde hace tanto tiempo, pero, bueno, por supuesto que de los dos soy muy admiradora de su trabajo ellos como artista en solitario y también de sus colaboraciones con otros músicos. Pero, bueno, Víctor me sucede lo mismo. Víctor, que ha sido la persona que interpreta la guitarra, yo considero que es una persona absolutamente virtuosa, pero además con un sexto sentido como para poder interpretar un contexto y una situación como tan particular como la que planteábamos aquí. Y con Rocío Guzmán, pues sí que realmente era la pieza que nos faltaba, pero Víctor tenía una certeza o una intuición alta de que ella iba a poder interpretar y ella iba a poder entender también bien lo que planteábamos y así fue. O sea, yo me dejé guiar un poco por el consejo de él y efectivamente ella viene de un contexto también como académico, porque ella es licenciada en filosofía y estos temas también le interesaron enormemente en nuestra primera conversación y me di cuenta que por su parte también era como no un mero encargo, sino algo que realmente le removía personalmente y que le pedía y le demandaba implicación y yo creo que se ha notado, por lo menos en el proceso, que lo hemos disfrutado mucho. Ahora, mientras que hablábamos de la música, una de las cosas que me venía a la cabeza y supongo que es porque la pieza en el fondo está contextualizada en un territorio, en una geografía, es la imagen que utilizamos para acompañar al mismo audio, que es una imagen de un paisaje de Río Tinto. Ese Río Tinto que no has visitado este año, sino que es cuando inicias la investigación y ahí volvemos un poco al inicio de la conversación. Estos procesos largos, lentos, en los que se van creando capas, que van sedimentando y es el inicio de este viaje, que casi la decepción está entre medio de ese primer Río Tinto, este segundo Río Tinto y era un poco para situar temporalmente aquel momento de punto de partida, de inicio del proceso. Claro, esa primera imagen no es tan antigua como más antigua. Es una primera canción que hice con Lucrecia Dahl, que se llama la canción de la extremofilia, en la que ya se habla de la lluvia roja de Kerala, de las minas de Río Tinto, se habla de decepción, se habla de una mina de Sudáfrica. Se citan como diferentes lugares extremos en nuestro planeta en los que las extremófilas viven. Y este proyecto tiene tranquilamente siete años aproximadamente y fue una de las primeras colaboraciones que hice con Lucrecia Dahl y luego nosotras fuimos probablemente dos o tres años después a Río Tinto a localizar, porque además ella es ingeniero y nuestras colaboraciones no han sido colaboraciones utilitarias en el sentido de, bueno, ella me hace a mí la música, sino que han sido procesos realmente simbióticos de pensamiento, de contagio, de conversar, de transmitirnos imaginarios y ese viaje me parecía muy interesante de hacerlo con ella y de hecho, bueno, pues incluso hay una galería de retratos de ella que sirvieron para su siguiente proceso de formación, de trabajo creativo para su siguiente disco y sí, o sea, realmente ahora mismo es como interesante como ese proceso que ya se inició con ella ha tomado una forma sonora que no podría ser con ella, pero de la que, bueno, las dos estamos entendiendo que se trata de un proceso completamente necesario que se adapta también a una coyuntura que está situado en un contexto geográfico y que responde a, bueno, a un momento que es el de ahora, pero que tiene todo ese pozo, que tiene todo ese trabajo previo que también ha sido súper interesante y súper rico. Es una de las grandes cosas, ¿no?, de cuando podemos construir un proceso tan largo y a mí personalmente yo te quería dar las gracias porque La Monovia es una pieza que a mí personalmente me toca mucho y que me parece extremadamente bella y situada, ¿no?, en este momento, en este contexto y que yo creo que puede tener una vida muy interesante. Así que muchísimas gracias. A ti.